¡Chan kachachan! Buenas tardes, esto es Sábado Variado y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre este dibujo en particular que en la semana 6, que fueron estilos de dibujo en diario, les presenté a este personaje que inventé en la preparatoria La Rana Mágica que Canta, que en su propio mundo es una suerte como de deidad y es una deidad bastante bromista y le gusta estar echando desmadre por todos lados y tenía mucho tiempo que no la dibujaba como haciendo varias cosas y ahora que la estuve dibujando en el dibujo en diario de la semana 6 en varios estilos, decidí que tal vez sería una buena idea retomarla para este Sábado Variado, que es el número 3 Entonces hice varias ideas, como pudieron ver, sobre tal vez que podría ser la imagen y me decidí por una en particular, combinada con otra Tenía ahí una opción en la que estaba mascando la tierra, otra en la que estaba sorbiéndola con un popote, sentada sobre ella y decidí combinar esa en la que está sentada sobre la tierra y está mascando pero sobre la luna Entonces hago mi boceto en una capa diferente, ahí dibujé una bola que se supone que va a ser el sol eventualmente y empiezo a limpiar las líneas y como verán me tardo muchísimo tiempo con un solo ojo No estoy del todo contento con eso, así que tal vez lo revisaré más adelante Y estoy intentando hacer líneas mucho más limpias de lo que normalmente hago Por lo general no pienso mucho en calidad de línea, no pienso mucho en los grosores y cómo se desvanece la línea cuando llega a un punto final Pero en esta ocasión decidí hacerlo un poco más elaborado y con mucho más cuidado Y estoy brevemente dibujando, pues haciendo todo el contorno de la rana Me había olvidado de lo mucho que me divierte dibujar a este personaje Y es un personaje que me lo puedo imaginar en cualquier infinidad de situaciones Solamente haciendo lo que sea, es un bufón Es una deidad bufón y puede cambiar de tamaño, no siempre es de ese tamaño enorme Si este es el tipo de deidad bajo el cual nos encontramos Nos va a ir del diablo, seguramente fue su idea todo el año pasado Porque cuando este video salga va a ser 2021, todavía estoy grabando 2020 Finales de 2020 todavía Y ahí estoy corrigiendo el ojo que no me gustó como quedó Y he estado considerando dejar a este personaje como en dominio público Francamente, si hay más gente que quiera utilizar el personaje y hacer lo que sea con él O ella, o eso, puede hacer Puede hacerlo, creo No siento ser particularmente como dueño de este personaje Realmente, creo que le pertenece al éter en realidad Así que, si quieren usarlo para algo Por favor, siéntanse libres de hacerlo Nada más acuérdense de mencionar que se originó aquí en la mente retorcida de Jectuns Y ahora estoy haciendo los colores Los colores planos de la rana Sé que hay formas más rápidas de hacer los colores Pero a veces siento mucho más confort a la hora de colorear Pero como con la brocha así directamente Estoy intentando hacer las alas con algún tipo de transparencia Más adelante pasa algo extraño con las alas Pero no sé por qué Pero bueno, no afecta realmente el dibujo final Coloreo la tierra Este, elijo todo eso Realmente esta es una pintura acelerada No lo van a creer Pero me tardé muchísimo haciendo Este, me tardé muchísimo haciendo el color Me tardé muchísimo haciendo la línea En realidad este video está acelerado al 650% Así que, sí, fue un poco tardado Creo que me tardé como una hora haciendo esta imagen completa Una hora como con 10 minutos Muy entretenido La verdad es que disfruto mucho dibujar este personaje Así que probablemente lo retome en varias ocasiones En los sábados variados En los que tengo un poco más de libertad De hacer lo que yo quiera con la temática Y no tengo que obedecer realmente a la temática del dibujo en diario Ahí dibujé un poco el sol Este, no sé, va a ser como Digo, todavía no estoy seguro de que Cómo voy a hacer el sol Tenía un método para hacer objetos brillantes en Photoshop Pero tiene mucho que no uso Photoshop Porque no me agrada Adobe Entonces en Clip Studio realmente no he hecho mucha experimentación Entonces estoy ahí perdiendo el tiempo Intentando adivinar cómo hacer el brillo del sol Me tardé muchísimo intentando desfragar esto Bueno, no muchísimo Pero más tiempo el que me gustaría confesar Y al final intenté hacer una mezcla como de blending Pero con unos colores Con amarillo y naranja Y creo que quedó decente La verdad es que tengo que experimentar un poco más Con cómo hago este tipo de objetos brillantes Como que empieza a tener un poco ya cara de sol Muy blurreado Muy difuminado Supongo que es la palabra Desenfocado Muy desenfocado No tan este Tan bien como me hubiera gustado que quedara Pero Por esa razón termino escondiéndolo Y haciéndolo cada vez más pequeño Y retirándolo como al Costado izquierdo Superior de la pantalla Y ahora voy Ya que terminé Ya terminé Sí, creo que ya Terminé de hacer el sol Ahora voy a empezar a pintar a la rana Voy a empezar a hacer un poco de luz Y voy a empezar a hacer un poco de sombra Me gustó tanto esta imagen Digo, siempre pongo las imágenes de los resultados de Dibujan Diario O al menos desde la semana 4 O 3 Desde la semana 3 Pongo los resultados en mi página de Ko-fi Hay una liga en la descripción Por si quieren ir a verla Y me parece que pueden descargar las imágenes de ahí Si quieren No sé por qué Ninguna otra imagen más que esta Porque esta es más como un No sé Creo que funciona incluso como wallpaper Pero Ni siquiera sé si hice la imagen como en tamaño de wallpaper Nada más este Como de fondo de pantalla Nada más Utilizando el mismo formato que uso para todos los Sábados variados Igual y después la convierto en una En un formato un poco más Este Adecuado digamos Para Fondo de pantalla Y pues estoy haciendo ahí las sombras Estoy haciendo Los brillos Intentando que la Que la tierra quede bien No No hago No No he acostumbrado a ser a este personaje tan detallado Desde hace muchos años Y Definitivamente con tanto detalle con sombras Y con cómo funcionaría Sus dientes Y con cómo funcionaría el brillo Y Con una fuente de luz clara Etcétera No lo había realmente hecho todavía Pero La verdad es que me divirtió Me entretuvo mucho El resultado Y no creo que haya quedado tan mal Me hace Querer hacer muchas más imágenes de esta naturaleza Me divierto mucho Entonces Quién sabe Tal vez haga otro sábado variado En el que dibujo otra rana Pero creo que Hacerlo dos veces Dos semanas seguidas Sería un poco Repetitivo Así que Creo que voy a terminar Haciendo algo diferente La semana que entra ¿Qué semana terminó ayer? Fue la semana La semana de objetos Bueno no ayer Pero el lunes Fue la semana de objetos Y Tuve algunos resultados Ahí que me gustaron El teclado y el grifo No quedaron nada mal Creo yo Y el espejo incluso Si no han visto ese video No olviden darse una vuelta por ahí Si quieren Si no pues Tampoco Es manda Estoy intentando ahí Hacer un poco El volumen de las piernas Intentando que quede bien Este Asegurándome de que está La sombra Debajo de las nalgas De la rana Que también Resulta que es su cuerpo Este Y ahora voy a hacer Las sombras De las alas Estoy Viendo como le hago Para que tenga Como esa apariencia De transparencia De ala Como de insecto Finalmente la rana Es una criatura Que es muy difícil De comprender Cómo funciona A dónde va Todo lo que come Nadie lo sabe Nunca lo sabremos Y Este Me parece que ahí A este punto Ya estoy Casi terminando Con la pintura Me sorprende Que me haya tomado Mucho más tiempo De terminar El color De terminar Cómo funcionaba el sol Que realmente Pintar El Este Resultado final Añado algunos brillos Algunos rim lights En la tierra Y en los ojos Creo que incluso Añadí algunos En los dientes Eventualmente Y ya Ya casi termina Este video Este Realmente No tengo mucho Que añadir Fue un proceso Bastante Directo La realización De esta ilustración Y Ah Decidí incluso Añadirle un poco Unas nubes a la tierra Para No sé Para que no se veía Tan plana Y un brillo Como etéreo A la rana Este Y Añadí Algunas estrellitas Por ahí Y Pues bueno Esto fue El sábado Variado Espero que Hayan disfrutado Mi comentario Y El proceso De esta imagen Pueden encontrarla En Ko-fi Y creo que En mi sitio web También la voy a subir Muchas gracias Por estar Y los veré Mañana Con otra Temonical De esta imagen De esta imagen De esta imagen De esta imagen